Buenas noches a todos, evidentemente nos vamos con la frustración de no poder sumar en una cancha complicada, pero conscientes de los contrastes que manifestamos en nuestra actuación de hoy. Un primer tiempo que distó mucho de lo que pretendíamos, de lo que trabajamos y de lo que planeamos, y un segundo tiempo donde me parece que nos acercamos mucho a lo que pretendemos nos distinga. Evidentemente con la frustración de la derrota tendremos que trazar el camino a partir de esos segundos 45 minutos en los cuales, insisto, nos acercamos mucho a lo que pretendemos. Pues un poco retomar lo ya mencionado en la primera respuesta, la exigencia de nosotros hacia el equipo, evidentemente comandados por Ricardo que es el responsable, es a partir de lo que exhibimos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo nos acercamos mucho a lo que pretendemos nos distinga y es lo que trataremos de ampliar esos buenos momentos. No podemos regalar 45 minutos dentro de estos primeros 45. Es un error defensivo evidente que nos costó el gol y nos termina costando el partido.